16 años en el campo, que se especuló durante toda la semana de cuándo podría debutar. Con el 25 va a saltar al campo, va a ir Gualdir, fuera del mismo, y va a jugar con su tío Jefferson Farfán. ¿A quién le deja la cinta? A Henry Quinteros, el 19 la recibió, y viene a ser el 25, porque ya jugó en Inquitos, anotó un tanto. ¿Perdón, Fernando? Sí, decíamos que este Jefferson Farfán ya jugó en Inquitos, anotó un tanto incluso el número 25, y ahora va a ser su debut en la primera profesional ya de manera oficial. Y jugó en New Jersey también, y ahí anotó un tanto. Efectivamente. Aquí está Farfán, que estuvo en Arequipa, en el Sudamericano Sub-17. El aplauso de la gente de Alianza, uno de los jugadores que más esperaba ver. Tiene tres delanteros promovidos, Alianza los tres con mucho futuro. Este Jefferson Farfán, que quizás es el que más elogios ha recibido. También Wilmer Aguirre y Paolo Guerrero. Otra vez con Muenzanita. Jefferson Farfán. Lo va a buscar acá siete. Sigue Jefferson Farfán. Bonita jugada Jefferson. Se va a Lianza Lima. Sigue Jefferson. La pelota le dio un besito al larguero y se fue de la cancha al saque de meta. Qué jugada de Jefferson Farfán por izquierda. Se sacó a su marcador muy bien y tuvo la inteligencia para tocar hacia atrás y generar esta última situación de peligro. La desesperación, sobre todo Luigi Díaz, cuidado. Aquí ataca a Lianza Lima. El rebate que ya va a ver. ¡Gol! Qué jugada de Jefferson Farfán dentro del área. Superó la marca de Francisco Hernández. Sacó el centro ahí a rastrón. Esta vez no cayó. Roberto Farfán. La salida por parte de Juan Carlos Basolar. Aquí aparece con la redonda del equipo victoriano. Aquí está el segundo. Aquí está el segundo. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal. Penal, 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 penal. Penal.